Los peleadores que protagonizaron la función MMA Fight Night el pasado 12 de agosto en la Arena Oaxaca Previo a la competencia visitaron el restaurante Café Codorniz Azul Ubicado en la carretera federal 131 de Reyes Mantecón Los peleadores estelares Mario Álvarez y Carlos Vargas Big Boss Agradecieron la hospitalidad de la gente oaxaqueña Aspectos coloniales con mucha modernidad y sobre todo una ciudad muy limpia, muy bonita La verdad nos quedamos enamorados del lugar La verdad, qué te puedo decir, es muy bella Lo poco que he podido conocer de Oaxaca me parece muy bonito Vamos a tener que venir más despacio para poder conocer un poco más lo que es la ciudad de Oaxaca Una atención increíble, un hospedaje muy bueno Y pues yo creo que la atención, qué más puede pedir uno acá, una atención súper Han tratado lo mejor desde que llegamos La verdad la pasamos mal en la frontera Pero ya después de eso ya nomás llegamos acá, todo fue bien tranquilo Nos trataron de lo mejor en el hotel, en el bus Hay gente muy linda en el bus cuando veníamos Y pues ahorita todo lo mejor, la comida muy rica también En tanto, el propietario del restaurante Café Codorniz Azul, Enrique Aragón Ibáñez Consideró un honor que los luchadores acudieran a su negocio Hacer participar como patrocinadores de esta disciplina de las artes marciales mixtas Y yo creo que lo que nos ha motivado a aceptar la invitación de nuestro amigo Dimas Y de los directores del proyecto Es que Codorniz Azul siempre apoya y siempre apoyará proyectos Que tengan que ver con el desarrollo social y humano de las personas Sobre todo de los jóvenes Decía el maestro Modesto Bernardo hace unos días Que proyectos como estos aquí en la región y particularmente en Oaxaca Son muy necesarios por el contexto en que vivimos Cada vez nos alejamos del buen camino Y proyectos como estos vienen a rescatar el grado de deterioro social En que actualmente se encuentra nuestra sociedad Yo diría que es precisamente eso lo que nos ha motivado a Codorniz Azul A formar parte de este proyecto tan importante a que nos han invitado Señaló que actividades como estas son las que se deben promover en la entidad oaxaqueña Con el deporte se podrían erradicar muchos de los problemas sociales que aquejan al Estado Con imágenes de Pablo Enrique Cruz informó para MBM Televisión Carime Cruz